Muchacha, baila, baila, el ritmo que me gusta El ritmo que pervade toda el alma, entra dentro el cuerpo y la mete Muchacha, baila, baila, el ritmo Baila, baila, el ritmo que pervade el cuerpo Muchacha, baila, baila Buja, muchacha Este ritmo que pervade el cuerpo entra dentro la alma y baila encima de mí Baila baila muchacha Muchacha baila el ritmo, baila el ritmo encima de mí Baila baila, el ritmo que pervade toda la alma y el cuerpo Baila baila muchacha Baila baila muchacha Baila baila muchacha Isi ename Este ritmo que pervade todo el cuerpo entra en la alma y luego nos mueve al infinito Baila 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 muchacha Baila con este ritmo Un ritmo que pervade l'anima, pervade l'amore, pervade el cuerpo, pervade todo Entra en toda la parte del mundo Un ritmo que pervade todo el cuerpo entra en la alma y luego nos mueve al infinito Un ritmo que pervade todo el cuerpo entra en la alma y luego nos mueve al infinito Gracias.